¿Sabías que hoy en día existe una crisis climática, medioambiental y energética? ¿Y que si al 2050 no alcanzamos un balance de cero emisiones, habrá una pérdida irreparable de diversidad biológica a nivel global? ¿Sabías que Vitalito Huila es el primer productor de café en Colombia, sembrando más de 21 mil hectáreas del grano? ¿Pero que detrás de este sector se esconde un grave problema ambiental? Para ponerlos en contexto, según cifras de la Federación Nacional de Cafeteros, la contaminación por la pulpa y el musílago del café son las mismas en excreta y orina por 800 mil habitantes. De acuerdo a lo anterior, como grupo de investigación, hemos creado una batería cuyo principio activo es la pulpa y el musílago o aguas mieles del café. Utilizando la comprensión sobre la reacción óxido-reducción, se recogen los electrones para transformar la energía química en eléctrica. Nuestra batería cuesta de dos placas, una de cobre y una de zinc, las cuales serán nuestros receptores de electrones e irán introducidas en los recipientes, conectadas entre sí para transportar los electrones a nuestro receptor, en este caso, la bombilla. Creemos que esta batería impacta la triple línea de fondo así, desde lo ambiental, disminuyendo la cantidad de material orgánico arrojados en los ecosistemas, utilizando 3 litros de musílago y 5 libras de pulpa de café por cada batería. Desde lo social, integrando 530 familias alrededor de una propuesta de solución para disminuir el impacto de la huella de carbono y proporcionando una fuente de energía eléctrica renovable, incluso donde no se encuentra disponible este servicio. Desde lo económico, porque con la generación de energía eléctrica a partir de la biomasa, podemos reducir los costos mensuales, ya que una bombilla convencional utiliza 110 voltios y con nuestra batería estamos generando la misma intensidad lumínica con una bombilla de 12 voltios. Este proyecto pertenece al grupo de investigación Café La Colombia, que se desarrolla desde el 2017 en Vitalito Huila, una región que basa su economía en el café y es sustentable en el tiempo porque está inmerso dentro del país de la institución. ¡Gracias!